¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a creer? Que nuestra gaita suya la traspasaría a la frontera Que con cuatro con madera y desde el sur ya saliera ¡Venga, gaita! Todo aquel que sea gaitero se siente muy orgulloso Pues lleva como bandera su gentilicio famoso Todo aquel que sea gaitero se siente muy orgulloso Pues lleva como bandera su gentilicio famoso ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a creer? Que nuestra gaita suya la traspasaría a la frontera Que con cuatro con madera y desde el mando yo saliera ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a creer? Que nuestra gaita suya la traspasaría a la frontera Que con cuatro con madera y desde el sur ya saliera María Teresa, este es favor El rayo del catatumbo es orgullo del Juliano La chinita y San Benito protegiendo nuestro lago El rayo del catatumbo es orgullo del Juliano La chinita y San Benito protegiendo nuestro lago ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a creer? Que nuestra gaita suya la traspasaría a la frontera Que con cuatro con madera y desde el sur ya saliera ¿Quién iba a pensar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a creer? Que nuestra gaita suya la traspasaría a la frontera Que con cuatro con madera y desde el sur ya saliera Bobby, niño, tradicional Este ritmo cadencioso se baila hasta los confines Y ahora con mucha más fuerza pues tiene su récord guirines Este ritmo cadencioso se baila hasta los confines Y ahora con mucha más fuerza pues tiene su récord guirines ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a creer? Que nuestra gaita suya la traspasaría a la frontera Que con cuatro con madera y desde el sur ya saliera ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a creer? Que nuestra gaita suya la traspasaría a la frontera Que con cuatro con madera y desde el sur ya saliera Que con cuatro con madera Bobby Gaita Show Y desde el sur ya saliera Que con cuatro con madera y desde el sur ya saliera Que con cuatro con madera y desde el sur ya saliera